3 más X igual a 8 más 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, compañeros? El primer 5 es negativo, profesor. El primer 5 se pasa para acá y se vuelve prácticamente menos 5, ¿verdad? Sí. Y de ahí aparece el menos 3. Se vuelve positivo, más 3, ¿verdad? Aquí la clave es dominar esto, ¿verdad, compañeros? Que si paso, ¿cuáles son los errores? Que a veces lo pasamos del otro lado y no le cambiamos signo. ¿Qué pasa con el signo más que está atrás? El signo más que aparece en la X. La X al estar aquí se vuelve positiva. Entonces se borra ese signo, ¿verdad? Así queda, ¿verdad? Entonces queda 8 más 5 menos 5 más 3. Prácticamente así queda para encontrar el valor de X y 1000. 8 más 5 menos 5, porque en este caso pasa el primer 5. Aparece del otro lado el primer miembro. Y tenemos 3, pasa más 3. Perfecto. 8 más 5 menos 5 más 3. Vamos a ver. 8 más 5, ¿cuánto me da? 13. 13. 13 menos 5, 8. Y 8 más 3, 11, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto o si se equivocó el profe. Y X tiene un valor de 11. Profe. Dígame, Christopher. ¿Cómo sabemos que este es negativo? ¿Cómo sabemos que es negativo? ¿En dónde? Aquí. ¿Ese 5? Sí. Tendría que venir aquí negativo. No, pero aquí ya sea para... Aquí, aquí para... Ah, perfecto. Recuerda ese compañero que aquí es el campo de fútbol, ¿verdad? Ajá. Límite. Y yo este 5 lo pasé al otro lado. Sí, pero aquí hay una suma. ¿Por qué le ponemos negativo? Ah, ¿en dónde? Este 8, 5 es este. ¿Estamos bien ahí? Sí, pero ¿por qué le ponemos negativo? Porque el 5 era positivo. Porque el 5 era positivo. Sabemos que en este caso un número, cuando no tiene ningún signo, por consiguiente es positivo. Cuando no tiene ningún signo. Es positivo. ¿Sí? Entonces, paso del otro lado y por eso se pone como menos 5. Es lo mismo que pasó... Bueno, aquí aparece. Perfecto. Ajá, dígame. Así como aquí entonces, todo tiene que salir... Todo lo tenemos que pasar al revés. Todo lo tienen que... Si lo paso del otro lado, el signo igual, así es. Todo tiene que salir. El signo prácticamente cambia. Este signo se pasa a este. ¿A cuál? Dígame. Exacto. Sí. Prácticamente este menos 3 es este más 3. Sí. Lo pasé del otro lado del campo de fútbol o del otro lado del país. Pero solo lo que cambia es el signo. Voy por más los ejemplos. El resultado puede quedar positivo o negativo. Todos los que vamos a ver el día de hoy quedan positivos. Pero el resultado nunca se va a saber hasta que... Se opere. Exacto. Hasta que se haga esto. ¿Verdad? Hasta que ya tengamos esto. Hasta ahí voy a saber el resultado. ¿Sí? Voy con esto. Miren, compañeros. Ahora ya la cambié de letra. Le cambié de letra a la incógnita. ¿Sí? ¿Y a la incógnita? Dale, me valga la rebondanza. Cambié la incógnita. Y dice, en este caso, encontrar el valor de la Y. Miren, la operación ya está un poco, como en la recta, un poco más grande. ¿Verdad? Al corto. 12 más 4 menos 12 más Y igual a 13 más 5. Y entonces voy a encontrar el valor de Y. Sabemos en este caso que el límite de este país es este. ¿Verdad? Si no. Y mi idea es solo dejarla, en este caso, incógnita, que la letra Y. Vamos a resolver. La letra Y dice que es igual. Voy a copiar exactamente lo mismo que está, pero por el lado, que es 13 más 5. Ahora voy a venir y voy a empezar a pasar los términos que están. Dos y cinco. Este primer cuerpo a este segundo cuerpo, ¿verdad? O a este segundo. Aquí dice que es un 12. Sí. Y sabemos que es un signo más, por ser un número entero. Entonces, ¿cómo pasa del otro lado a ser? Menos 12. ¿Verdad, compañeros? Correcto. Aquí veo que es un más 4. ¿Cómo pasa del otro lado a ser? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Y aquí dice que es menos 12. ¿Cómo pasa del otro lado a ser? Más 12. Más 12. Entonces, miren, se encuentra Y igual. Y es prácticamente una suma o una operación de números naturales. Miren acá. Si coincide, sí. 13 más 5 menos 12 menos 4 más 12. Y veo que sí coincidió. Entonces, a ver. ¿13 más 5, compañeros? 18. 18 menos 12? 6. 6 menos 4? 2. 2. ¿Y 2 más 12? 14. Entonces, Y es igual a 14. ¿Está fácil o está difícil, compañeros? Está fácil. ¿Está fácil? Sí. Tal vez a primera vista se ve difícil. ¿Sí? Porque podría ser. Sí, Ana, profe. Y esto sí. Se podría ser que sea difícil. Pero en realidad es fácil, compañeros. Conforme van a ir avanzando, porque esto es así, ya la X le van a poner un cuadrado. Ya la X en este caso viene con un radical. A veces estos números ya vienen al cuadrado. Por eso es que el profe tanto que insistió en los números enteros, que potencias y todo eso. E inclusive, ya después van a haber casos de factorización, que viene 13, 4, X, más 2X y ya. Por eso les digo, tenemos, teníamos que ver o pulir directamente lo que dan las fracciones para entrar a este tema. Porque este tema ya no se va a volver a explicar. Si no, ya usted ya lo aplica. Pero, Jorge, podría ser un ejemplo de multiplicando y dividiendo. Eso lo vamos a ver el día lunes. Ajá. Hoy solo es suma y resta. El día lunes es multiplicar y dividir. ¿Sí? Cuando cambiamos la variable. Esa es la diferencia. Porque aquí ya tengo otro ejemplo. Miremos este ejemplo, compañeros. Encontrar el valor de Z. Dice que es 28 más 21 más Z menos 2. Y en este caso me aparecen paréntesis y cochetes. Y el profe enamorado con eso, ¿verdad? No, compañeros, no es que esté enamorado. ¿Verdad que es así bien? Bueno. ¿Cuál es aquí la incógnita? Pregunto. ¿Qué letra es la incógnita, compañeros? Z. La Z. Perfecto. Bueno. Cuando yo tengo paréntesis, compañeros, así como aparece en esta ecuación, y no aparece ningún signo, sino solo aparece en este caso el paréntesis, esto significa que lo tengo que multiplicar. Si lo pueden apuntar, por favor, compañeros. Esto significa que tengo que multiplicar lo que está adentro de los paréntesis. Entonces, les repito, ¿verdad? ¿Cómo eran las operaciones en la clase anterior? Que decías, por favor, primero hacemos lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, igual aquí, la misma regla, norma, cómo podemos denominar, tips, consejos, etcétera, etcétera. Que es, en este caso, operar lo que está primero dentro de los paréntesis, para después poder hacer, en este caso, el traslado de los términos hacia el otro lado del signo. Bueno, entonces, miren, compañeros. ¿Qué es lo que dice acá? Yo creo que tiene que ir a ver, profe. Yo creo que eso es de lo mismo. ¿Verdad que sí? Ajá. 10 más 5. Uy, aquí se equivocó el profe. Miren, compañeros. ¿Están bien? ¿O puso mala operación? ¿O puso mala operación el profe? Porque puso 20 y era 15, profe. Es 10, compañeros, que aquí tengo mis apuntes, cabal. Ah. Sí, cabal. Te lo hago a borrador antes de pasarlo a mí, en este caso, a la presentación. Dice en el primer paréntesis. ¿10 más 10 cuánto me da, compañeros? 20. Es el resultado de este primer paréntesis. Ahora voy en este segundo paréntesis. ¿10 menos 5? 5. Perfecto. Y miren, todo lo que está acá lo copié, lo bajé. Todo lo que hice ahí lo bajé. Prácticamente hice primero lo que está dentro de los paréntesis. Ahora, ¿qué me toca hacer? Lo que está dentro del corchete, ¿verdad? Sabemos que ya no voy a representar la multiplicación por una X, porque lo podemos equivocar por una incógnita, ¿verdad? Entonces, la multiplicación lo voy a representar por medio de un asterisco, ¿sí? Por eso yo puse aquí el asterisco, miren. Es 20 por 5. Entonces, en este caso, voy a resolver lo que está dentro del corchete y me da, ¿sí? Prácticamente ahí ya regresé a una operación como la que vimos anteriores, miren. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero dejar solamente la incógnita. Que diga Z igual bajo el número 10. Ahora voy a hacer, esto le llamamos despeje. Voy a hacer el despeje del resto de números. Si aquí dice 28, ¿cómo pasa al otro lado? Menos 28. Menos 28. Muy bien. Si aquí dice más 21, ¿cómo pasa al otro lado? Menos 21. Menos 21. Si aquí dice menos 2, ¿cómo pasa al otro lado? Más 2. Más 2. Muy bien, compañeros. Entonces, vamos a hacer coincide. Aparte que rayo profe ahí encima. 10 menos 28. Menos 2 coinciden, ¿verdad, compañeros? ¿Cuánto me da el resultado? 23, profe. ¿Cuánto? 53. 53. Permítanme, niña, no sé qué me pasó acá. El sillón, profe, él tiene el sillón. ¿Tiene que estar aquí? ¿No ven la presentación, niños? No. ¿No la ven? No, profe. ¿Sí me escuchan bien? No, profe. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda por el momento? Permítanme. No, profe. Bájate ahí. No, profe. ¿No? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Está fácil? Ahí está, ¿verdad, niños? Sí, está perfecto. ¿Sí viene la presentación? Sí, profe. Bueno. Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad, compañeros? ¿Y me da el resultado cuánto? 100 menos 28, menos 21 más 2. ¿Verdad? 73. Entonces ya tengo el valor de Z. ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. ¿Está fácil? Sí, profe. ¿Sí está fácil, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. ¡Gracias!